Indígenas y maestros del Cauca se tomaron la entrada del Congreso. Se escucharon fuertes reclamos hacia la vicepresidente Francia Márquez. Según se puede apreciar en los videos, los indígenas reclaman la presencia de la vicepresidente mientras la fuerza pública acude al lugar para controlar la situación. Un grupo de docentes e indígenas del Cauca llegó hasta la entrada del Capitolio Nacional en el centro de Bogotá. Y se tomó la entrada del lugar a las 2 de la tarde, este martes 7 de febrero. Según versiones extraoficiales, intentaron ingresar a la fuerza de la sede del Congreso en donde los parlamentarios seccionaban. Pasadas las 6 y 30 de la tarde, de acuerdo a lo conocido, la protesta terminó. Sin embargo, los miembros de lo que sería un sindicato de ese departamento continuaban en la Plaza de Bolívar y se alejaron a la entrada del Capitolio. Fuentes confirmaron a la revista Semana que están esperando que lo definan si lo recibe en alguna instancia el gobierno para tramitar sus peticiones. No se sabe si será Ministerio de Salud, Trabajo o Educación o la propia vicepresidente Francia Márquez. Algunos los han identificado como miembros de AsoInca, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca. Algunos videos dejaron ver que de temprano la policía ya se replegó para mantener en calma la situación. Sin embargo, algunas personas reportan que en el recinto de las plenarias se están tomando tres medidas para cerrar las puertas y reforzar la seguridad de los parlamentarios. Uno de los hechos que llamó la atención, según se escucha en los videos, es que al parecer uno de los manifestantes con un megáfono en la mano, que se aprecia en la imagen, le reclamó a la vicepresidente Francia Márquez «Señora Francia, nosotros no podemos vivir sabroso sin salud. Nos están matando en el Cauca. Entonces, señora Francia, le pedimos que nos enseñe a vivir sabroso, pero con una salud digna», dice uno de los manifestantes. Cabe recordar que este martes arrancaron las sesiones extraordinarias del Congreso, en las que los parlamentarios discuten las reformas presentadas por el gobierno, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, y la vicepresidente Francia Márquez. Tanto Senado como Cámara se encontraban en sesiones plenarias debatiendo, aunque ya finalizaron ambas corporaciones.